Música Amigo organillero, arranca con tus notas, pedazos de mi alma. No importa que el recuerdo destroce mis entrañas, tú sigue toca y toca. Como un puñal de luto está clavada en mi alma aquella noche negra. Cuando en mis brazos sus ojos se cerraron, sus labios muertos ya nunca más me hablaron. Música Quiero morir, no tengo ya, aquel amor tan puro y santo. Quiero seguir al más allá, a la que quiero tanto. En esta noche, en que la muerte espero, sigue tocando, amigo organillero. Quiero morir, no tengo ya. Quiero morir, no tengo ya, aquel amor tan puro y santo. Quiero seguir al más allá, a la que quiero tanto. En esta noche, en que la muerte espero, sigue tocando, amigo organillero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!